Ok de nuevo gente como están espero que se encuentren bien estamos aquí con American Truck Simulator chicos nos encontramos nuevamente aquí y como pueden ver seguimos aquí en el mapa de México y nos encontramos con este T-800 nuevamente que está bastante chulo ya saben en la descripción voy a dejar lo que es el link de descarga de este mod para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan disfrutar y pues como pueden ver traemos en la parte de atrás esta pequeña carguita que está un poco pesada que son 29 toneladas las que traemos con esta carga y es como una mini casa la que traemos ahí atrás es la que vamos a entregar el día de hoy y pues venga ahorita vamos a comenzar pero antes que nada voy a mandar unos pequeños saludos vamos a activar lo que es la cámara y tengo los comentarios ahí en la pantalla del medio pero como no me deja bajar ni subir pues lo vamos a tomar de aquí del teléfono y vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Isaac Alfredo y vamos a encender también el camión para que se vaya calentando de una vez no la vamos a dar para que se caliente ahí y también vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Alejandro Villarreal ahí está también para nuestro amigo César Armando Acevedo Torres que siempre está aquí en la caja de comentarios dejando su pedazo de saludo ahí un fuerte abrazo también y pues también para nuestro amigo Carlos Fonseca que nos manda saludos ahí también para nuestro amigo Eric Samir19 también para nuestro amigo Music Channel ahí está un fuerte abrazo hermano ya tenía rata cuando te conectabas aquí y también para Alejandro Andrade para Alejandro Andrade para Emi Albert 17 madre mía hermano tu nombre también para Ángel Rodríguez para Misael Rubén de Jesús Ramos también para nuestro amigo Manuel T.P. Pozo Trujillo para Crono XZX para nuestro amigo Elías Núñez y también para nuestro amigo Broly el Super Saiyajin pues ahí están todos los saludos del último video chicos así es que pues ahí está ahora sí los saludé a todos y pues bueno vamos a comenzar una vez para que este video no se haga tan largo chicos así es que pues vamos a darle de una vez no vamos a darle vamos a meternos en la parte interior y ya que estamos con el motor caliente vamos a activar lo que es este espejo ahora lo tengo más chico lo traje más chico ahora para que se vea mucho que mejor el paisaje en el espejo así es que pues bueno y también traigo lo que es los indicadores virtuales en la parte de arriba para que también se vea mejor y no nos tape lo que es la cámara no quitamos lo que es el freno de mano metemos primera y venga vámonos de una vez ya lo que no sé es cuántos kilómetros son son 197 kilómetros los que vamos a recorrer chicos así es que pues venga vámonos porque es una carga demasiado rápida que nos encargaron así es que pues tenemos que llevarla no lo más rápido posible pero con bastante precaución como siempre les digo y que creen la última vez en el último video se me olvidó se me olvidó nuevamente subir lo que es el grupo chicos del face que pues en esta ocasión espero que no se me olvide así es que pues ahí si no se me olvida lo voy a poner en la descripción para que ustedes vayan y se suscriban ok aquí vamos hacia la derecha así es que venga con cuidado pasamos y pasamos venga me abro un poco porque no quiero subirme a la banqueta y venga vámonos ahora sí y cuidado con el topecito este lo pasamos un poco rápido pero no importa vámonos ahí vamos ahí vamos con cuidado porque en esta en esta ruta que tenemos ahora pues las curvas están demasiado cerradas y aunque no traigamos doble remolque pues se nos va a complicar un poco porque las curvas están demasiado cerradas es que pues tengo que abrirme un poco más para no pegarle a ningún camión o a ningún auto o algún federal que me va a costar mucho más no así es que pues venga vamos a tratar de abrirnos bien ir con bastante precaución yo creo que a 70 kilómetros por esta ruta está bastante bien si no cuando veamos alguna recta pues le vamos a meter todo el pie a fondo pero por lo pronto aquí yo creo que a 70 85 80 por ahí más o menos está bien la velocidad no que la vamos a aumentar un poco más y venga vámonos a ver qué tal ya saben chicos que si les gusta mi contenido pues me pueden apoyar con un buen like se pueden suscribir que es totalmente gratis y pueden compartir este vídeo con sus amigos chicos para que ellos también puedan ver este tipo de contenido no que venga cuidado por aquí porque ya vamos con estas curvas y hay bastante tráfico por lo que veo aquí hay bastante autos transitando por aquí así es que pues hay que tener cuidado en las curvas para no pegarle a nadie y luego este paisaje es nuevo casi no lo había visto este tipo de paisaje porque de aquel lado se ven miren como hay bastantes rocas y de este lado traemos algunos póster ahí demasiado cerca hay que tener cuidado con eso también porque la carga al colgarse hacia este lado hacia donde vamos ahorita pues igual se puede quedar atrancada lo que es la carga con ese con esos póster y podemos dañar la carga así es que también eso hay que tenerlo bastante en cuenta aquí le va costando agarrar velocidad recuerden que traemos traemos casi 30 toneladas le hace falta una tonelada para llegar a los 30 así que pues si es bastante peso lo que traemos es un peso más o menos considerable así que pues venga por eso comprendemos a este T800 que si le va costando un poquito mantener la velocidad a este tipo de curvas que traemos aquí aparte de que están medias inclinadas hacia arriba algunas y por eso es que le estaba costando allá atrás subir las revoluciones de diésel andamos viendo ahorita y pues aquí como es una recta pues vamos a meterle un poco pero miren allá adelante traemos dos trailers vamos a meter un poco aquí el freno de motor a ver si ahorita los puedo rebasar aquí adelante voy demasiado despacio yo no creo que los pueda rebasar pero vamos a intentarlo ahorita a ver si se puede van demasiado rápido también ellos como vamos en recta ellos también le van metiendo la pata vamos a 80 km por hora y ellos también me imagino que van a la misma velocidad porque aún no los alcanzo y creo que voy a rebasar no creo que allá adelante viene uno no sé si es camión creo que sí es un camión y no voy a poder rebasar miren ahí viene el federal aparte ahí viene ese auto y yo creo que después de ese sí no a ver vamos a intentarlo venga vámonos a ver si podemos rebasar por lo menos a uno así lo pasamos vamos y venga ya lo pasamos cuidado aquí vamos a frenar porque este amigo también viene demasiado despacio aquí y se nos puede complicar bastante venga vámonos otra vez desde cero porque perdimos demasiada potencia chicos hay que dejar que revolucione a las 200 a las 200 millas así que pues a las 200 a las 2000 perdón y venga ahí vamos miren ahí ya se fue demasiado rápido él ya nos dejó por mucho y es que el amigo le va metiendo la pata a lo bestia ahí va demasiado rápido va más de 100 porque yo también voy a 100 y miren la lucha sí lo voy a alcanzar yo creo y aquí me la voy a rifar a ver si puedo rebasarlo sin chocar venga 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 nos metemos ahí estamos ahora sí vieron me multaron por exceso de velocidad pero casi casi me llevo a ese federal ahí me la arriesgué bastante en esa curva pero bueno los pasamos ya y vamos con un poco más de velocidad y vamos reduciendo el tiempo también del video chicos porque recuerden que mi internet es bastante pésimo y pues también recuerden que si quieren que les manden más saludos pues me los dejan aquí en la caja de comentarios y yo con mucho gusto en un próximo video los estaré saludando así es que pues bueno en esta ocasión saludé a todos los que estuvieron en el video pasado así es que pues ahí estuvieron los saludos chicos cuidado aquí porque esta inclinación está bastante peligrosa yo creo que vamos a bajar no 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 vamos a tener que bajar hasta la LL miren como vamos ahí miren como va este T-800 ahí bajando digo perdón subiendo aquí por esta inclinación y ahí como van los escapes a full de power ahí con bastante humo aventando hacia arriba madre mía que contaminación lo ven que ya recuperamos aquí un poco más de velocidad así es que vamos a seguirle estaba demasiado inclinada esa subida chicos que me hicieron bajar hasta LL que es mucho más bajo que la primera creo LL después sigue primera baja y luego primera alta y así sencillamente se van subiendo pero madre mía eh vamos ahora a meterlo un poco más ya nos hace falta poco para llegar a nuestro destino nos hace falta 20 kilómetros y ya estaremos llegando a nuestro destino chicos venga vamos a meterlo un poco más y no tenían ni activado lo que son los los indicadores aquí pero bueno de todas maneras se veía bastante bien así es que pues no importa aquí le metemos un poquito más y ahora sí metemos el freno de motor y el retarder al máximo aún todavía hace falta para llegar y yo creo que con el puro freno de motor tal vez estamos ahora sí y aquí giramos hacia la izquierda venga vámonos vámonos hacia la izquierda cuidado aquí no le no le vayamos vamos a pegar a ese miren casi le pasé rozando a ese auto que estaba ahí si no me llevo a abrir bien me lo llevo aquí cuidado y miren madre mía no había visto eso aquí hay un un vancomer un BBA vancomer y una farmacia del ahorro madre mía que nunca había visto una farmacia del ahorro aquí en este juego o no había puesto atención bien pero ahí está no una farmacia del ahorro estas son famosas aquí en México aquí en Acapulco también son bastantes famosas estas farmacias las farmacias del ahorro chicos y miren aquí un pequeño parque tampoco había visto los parques miren llegamos a una zona donde no habíamos descubierto varias cosas y ahí estamos aquí nos vamos a meter hacia este lado y ahorita vamos a hacer la entrega vamos a ver dónde podemos dejar esto y ya saben que siempre agarramos lo que es juego seguro para que esto sea algo rápido ¿no? venga ahí vamos y ahí estamos chicos ya estamos listos metemos el freno de mano apagamos el motor y pues bueno chicos recuerden que si les gustó este video me pueden apoyar con un buen like se pueden suscribir pueden compartir este video con sus amigos que no les cuesta absolutamente nada y ya saben que si quieren que les mande saludos en un próximo video nada más me lo dejan aquí en los comentarios y yo con mucho gusto los estaré saludando y recuerden que el sorteo esta vez voy a poner lo que es el nombre de mi grupo aquí en la descripción también porque se me olvidó otra vez en el último video por falta del tiempo no lo pude poner así es que pues bueno ahora sí lo voy a poner y recuerden que para poder ganarse esa cuenta en el sorteo de los mil suscriptores pues tienen que estar suscritos aquí en mi canal y suscritos al grupo que tengo de Facebook así es que pues bueno espero que les haya gustado este video y recuerden queridos amigos XaviGamer y nos vemos en otro video mis traileros adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!